... Diego Sargenin, se viene una nueva actuación de la Orquesta Juvenil. Así es, este sábado 14 de junio, a las 21 horas en la Escuela de Música, estaríamos haciendo el primer concierto del año con la Orquesta Juvenil. Bueno, un nuevo año, seguramente con repertorio renovado, con muchas expectativas. Siempre con muchas expectativas. El repertorio, bueno, realmente es algo que estamos por ahora repitiendo algunas cosas del año pasado, pero a lo que sumamos un concierto para viola de Telemann, que por ahí no son tan comunes, por ahí se escuchan más los conciertos para violín y qué sé yo. Así que esta vez le presentamos un concierto para viola que estaría siendo el intérprete Matías Sánchez, integrante del taller de cuerdas. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este año en la Orquesta Juvenil y en tu caso, pues como director, como el mentor, como la que lleva adelante? Bueno, creo que los objetivos siempre son avanzar lo más que se pueda musical y técnicamente, que el grupo vaya creciendo, que de hecho lo está haciendo, porque tenemos integrantes nuevos, algunos chiquititos que estaban en grupos menos avanzados, que pasaron al grupo más avanzado, como en los talleres de cuerdas tenemos distintos grupos, desde iniciados, intermedios, hasta los avanzados, aparte de los chiquititos, yo estoy hablando de los jóvenes, digamos. Y entonces, por un lado hay gente que se sumó, que vino, que nunca había estado con nosotros, digamos, y por otro lado gente que venía de grupos de menos nivel, digamos, que está mejorando técnicamente, entonces también están integrando este grupo de la Orquesta Juvenil. ¿Se puede aspirar en algún momento que algunos integrantes de la Orquesta Juvenil pasen a formar parte de la orquesta de la futura sinfónica, de la que siempre suena, del estable del Centro de Conocimiento? De hecho que ese es el objetivo principal para mí, no solamente que la gente conozca, que se acerque y conozca, sino que realmente sea un semillero, los talleres de cuerdas sean paso a paso, desde ser iniciados, intermedios, avanzados, hasta realmente algún día integrar la orquesta, como de hecho lo están haciendo algunos, porque hay algunos de la Orquesta Juvenil que están integrando como practicantes la Orquesta del Centro de Conocimiento. Justamente uno de ellos es Matías Sánchez, que va a actuar como solista ahora. Hagamos la invitación entonces a Diego para este próximo sábado, para que la gente sepa de qué se trata, en qué lugar y pueda llegar hasta ahí. Bueno, sería el sábado 14 de junio a las 21 horas, en la Escuela Música, es entrada libre y gratuita, y estaríamos haciendo un repertorio que incluye Bach, Mozart, Telemann, como dije, y bueno, principalmente esos compositores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!